¡Suscríbete al canal! 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 monedas nosotros vamos a presionar esta parte va a salir un anuncio lo voy a hacer en este momento va a salir un anuncio y me imagino que es dependiendo el anuncio que nos aparezcan va a ser la cantidad de monedas que nos van a dar a mí me han estado dando de tres a dos monedas les voy a ser honesto nos dan muy muy poco por vídeo reproducido ciertamente nos va a ayudar a llegar más rápido a la meta pero bueno ahorita les voy a comentar el por qué considero yo que es muy poco lo que nos están dando por estos vídeos ok aquí voy a cerrar esto que no están dando la opción de descargar esta aplicación y bueno listo me han dado dos monedas por este vídeo van dando de dos a tres monedas al menos es lo que me han estado pagando también podemos ganar de otra manera me voy a ir aquí donde dice games a lo último y tenemos estas dos opciones también para ganar monedas una de estas monedas es aquí donde nos dice que cash dash slide money bueno deslice el dinero para ganar monedas que es lo que vamos a hacer aquí pues bueno le voy a dar play y nos van a nos va a aparecer esto que lo que es lo que tenemos que hacer aquí estar deslizando subiendo el dinero tenemos que estar así haciendo esto para que nos vayan sumando aquí una pequeña cantidad de monedas aunque yo lo que hago es esto se me hace muchísimo más fácil volteo el celular y bueno con los dedos este deslizo esto se me hace mucho más rápido que yo lo que he estado haciendo es que nada más hago una moneda y con esto no sé si sea trampa o qué pero pues así me lo están permitiendo me voy para atrás y bueno me han estado dando cinco monedas todavía no ha pasado un día desde que yo hice esto por lo visto al día podemos hacer 10 monedas con esta opción yo lo que hice el día de ayer fue nada más juntar una moneda me salía ya me habían sumado cinco monedas acá y después volví a entrar hice lo mismo solamente hice lo de una moneda y ya me habían dado otras cinco monedas aquí por lo visto el límite al día son 10 y cada 24 horas nos desbloquean de nuevo esta opción también tenemos esta otra opción aquí nos dice tap joy juega juegos y gana que es lo que hacemos aquí ahí le tendríamos que dar play y nos va a aparecer un anuncio de este anuncio lo que tendríamos que hacer o al menos lo que yo había visto en otros lados que decían que teníamos que hacer era terminar de ver el anuncio y descargar el juego que nos estaba publicitando este anuncio pues bueno yo lo hice descargue dos juegos los utilicé bastante tiempo de hecho me envise un poquito con esos juegos me quedé ahí bastante tiempo utilizándolos y pues nada no me sumo monedas no me hizo nada así que pues al menos por mí esta opción queda descartada pero bueno si ustedes les funciona pues que genial a mí la verdad es que no me funcionó de estas formas vamos a ganar lo que son estas monedas obviamente me voy a ir aquí a la personita y también vamos a tener la opción de referidos o que voy a bajar aquí aquí en donde dice friends le vamos a presionar por si es que quieren invitar personas y mucho ojo porque aquí tenemos lo que dice copiar el código pero yo la primera vez que lo copié vi que me salió un link de mercadolibre lo cual se me hizo súper raro ya después este dice otra cosa volví a copiar el código y ya me había copiado el link como tal no hay un código o no vi que hubiera un código pero bueno nos dan un link yo les voy a dejar mi link aquí en la descripción de este video por si es que lo quieren utilizar me voy a ir aquí abajo pero pues bueno yo recomendaría más conseguir el link para compartir aquí donde dice share app aquí le presionamos y nos van a aparecer las opciones para poder compartirlo aquí arriba nos dice código de promoción no se me imagino que debe ser un código que estarán lanzando por otras plataformas porque como tal aquí a nosotros no nos están dando ningún código nos están dando link para invitar ok le doy next para salir bueno aquí es para ganar con referidos si bien ellos nos dicen que nos van a estar dando si bien recuerdo el 15% de lo que generen nuestros referidos ahora lo más importante lo más importante como vamos a retirar de esta aplicación nuevamente me voy a ir a esta parte donde está la personita y le voy a presionar me voy a ir hacia abajo le voy a presionar en donde dice balance y aquí tenemos la opción de withdraw que es retirar ahí le voy a presionar bueno yo tengo 72 monedas y aquí tenemos todas las opciones para poder retirar tenemos paypal tarjeta de regalo de amazon tarjeta de regalo de google play les recuerdo que no las pagan en dólares y como ya lo he mencionado muchas veces si ustedes son de centro o sudamérica si tienen su tienda de google play en esta región no les va a servir ustedes deberían de tener su cuenta de google play en eeuu para que les funcione estas tarjetas de regalo yo no recomiendo hacer ese proceso de cambiar de región porque solamente lo podemos hacer una vez al año pero bueno si ustedes lo quieren hacer adelante también tenemos otras opciones como la tarjeta de regalo de apple de netflix diamantes a free fire y de steam o sea tenemos una buena variedad aquí cuáles son los mínimos de retiro y es aquí donde también tengo un problema porque los mínimos de retiro son bastante altos son de 10 dólares para todos para todas las opciones es lo mismo 10 dólares 10 dólares hasta para free fire bueno me imagino que para free fire nos va a llegar como esa cantidad en diamantes y cuántos son 10 dólares aquí nos aparece que son 5000 monedas si bien yo recuerdo que nos estaban pidiendo 10 mil o al menos ayer vi que eran 10 mil monedas no sé si lo hayan bajado o estoy recordando mal bueno de igual forma 5000 monedas es una cantidad bastante alta porque como habrán visto para poder conseguirla nos va a llevar bastante tiempo bastante tiempo y más porque no tenemos muchos retos aquí que son los que nos van a estar ayudando bastante estos retos que tenemos aquí que si bien si nos van a dar unas buenas cantidades de monedas para llegar al mínimo de retiro pues si nos va a tomar algo de tiempo si llegan a poner muchos retos nuevos entonces tal vez no nos lleve tanto tiempo pero pues bueno esto ya se verá dependiendo de qué tanto material nos den en esta aplicación por así decirlo y pues bueno esta es la aplicación si bien yo les quería comentar esto de que considero que puede ser de los mismos desarrolladores de la aplicación de tab en go porque si es algo que debemos tener en mente yo quiero creer que si es de ellos esta app pues bueno al inicio si nos van a estar pagando y quiero creer que en un futuro también quiero creer que ya aprendieron de su antigua aplicación y que pues bueno en esta les van a salir mejores las cosas tengan una mejor planeación para este proyecto y pues no tengo nada más que decirles la aplicación pues en lo personal considero que es lenta pero si nos paga pues bueno adelante que al final de cuentas es algo de dinero extra ya lo dejo a su consideración con toda esta información si es que la quieren utilizar o no y pues no tengo nada más que decirles más que pues espero que les haya agradado el vídeo si es así pues bueno me apoyan muchísimo regalando un like les deseo un excelente día un excelente fin de año y un increíble año nuevo les mando un fuertísimo abrazo y les deseo muchísimo éxito nos estamos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima